¿Qué tal amigos? Gracias Laura, buenas tardes desde el hotel AC Palacio de Santa Ana. En este entorno y en este enclave se va a realizar esta tarde la entrega de los premios Valladolid Es Deporte. Una nueva edición será la octava, tendría que haber sido la novena, pero ya saben que una nos la quitó. La pandemia, ese COVID-19. Bueno, de cualquier manera, momento de empezar a pensar, evidentemente, en lo de esta tarde que va a premiar a los mejores de la temporada. Entre otros, pues Paco García como mejor entrenador, o Santi Sedano, un técnico que llegó al Club Deportivo Parque Solan para hacer una temporada más que importante, aunque finalmente no se pudiera conseguir la permanencia en la categoría. Rubén Leonardo estará recogiendo su trofeo como mejor deportista joven. Y por supuesto, el Real Valladolid también estará en nuestra gala recogiendo el premio al mejor equipo por su ascenso a la Primera División. Bueno, dirán ustedes, ¿y el mejor deportista? Pues el mejor deportista no se sabrá hasta eso de las nueve y media de la noche, cuando en directo ya confirmemos el nombre de la persona, del deportista, que va a recoger ese galardón como mejor de la temporada 21-22. En las últimas horas se ha puesto el punto y final a la temporada de baloncesto. Lo ha hecho Paco García y los suyos con una cena anoche en la que se decían no adiós, sino hasta la vista. Nosotros hemos hablado del momento actual y de lo que viene de la próxima temporada en las últimas horas con Paco García. Estamos muy felices de cómo se ha desarrollado este final de temporada, consiguiendo la permanencia de forma holgada, entrando en unos play-offs de forma fantástica para la afición y disputando unos play-offs frente al mejor equipo de la competición, ganándoles un partido y dando la cara hasta el último instante que nos han dado las fuerzas. Tal y como se había puesto la temporada, concluirla disputando el play-off de ascenso es motivo más que suficiente para esa satisfacción generalizada que reina en el Real Valladolid-Baloncesto. El equipo giró 180 grados con la llegada de un Paco García que consiguió sacar lo máximo con un libreto esencial. Cuatro ideas claras de ataque, cuatro ideas claras de defensa, cuatro ideas claras de disciplina en el juego y en actitudes. Y a partir de ahí mucho trabajo, pero que mucho trabajo y mucha, pero que mucha exigencia, no solo en los partidos, que es a lo mejor lo que el público se lleva a casa, la exigencia es en cada entrenamiento, en cada ejercicio, en cada reunión de vídeo. Ahora es momento de mirar hacia el futuro y preparar la próxima campaña. El objetivo, contar con el mayor número de efectivos del actual plantel. Pues la intención es que vuelvan muchos, otra cosa es lo que nos depare el destino. Una de las preguntas que les hemos hecho es si a ellos les gustaría volver. Y te puedo garantizar que en el 100% de los casos, todos nos han dicho que sí, que estarían encantados de volver. Y es que estos chicos, con un par de retoques, podrían pelear por objetivos más ambiciosos. Por supuesto que sí, creo que han demostrado que podemos ser altamente competitivos. Con dos retoques, esta misma plantilla podría ser, yo creo que una plantilla para ganar. No sé si para luchar de verdad por un ascenso, porque insisto, Burgos, Andorra, los que no suban de esta temporada, van a ser equipos que siempre van a estar muy por delante económicamente y a nivel de fondo de armario, de plantillas, de lo que nosotros podamos construir. Bueno, pues esperemos que en breve empecemos a tener noticias de la confección de la plantilla, aunque primero tendremos que saber cuáles de los actuales integrantes no van a continuar. Seguramente unos no por el interés del club y seguramente otros no por el interés de otros clubes después del buen final que han hecho y de la temporada realizada. Bueno, dejamos el mundo del baloncesto, hablamos de boxeo porque estamos a tres días tan solo de que Salvi Jiménez ponga su título de campeón de España en juego. Ya saben, por fin, después de 32 años, Valladolid vuelve a tener un campeón de España. La velada será en la cúpula del milenio. Tres días, eso es lo que le queda a Salvi Jiménez para la disputa del campeonato de España del peso súper ligero. Tres meses después de abrocharse el cinturón en Madrid, el de Pajarillos hace su primera defensa y como no podía ser de otra manera, lo hace en su casa y ante los suyos. La verdad que sí, con mucha ilusión. Es un sueño para mí, aquí en mi casa. Somos preparados conciencia porque aquí en Valladolid, como he dicho, es un sueño para brindarles a toda mi gente un buen espectáculo. Será un momento importante para el deporte local y, por supuesto, para el boxeo de una Valladolid que no tenía un campeón de España desde que hace 32 años lo consiguiera el cubi. Enfrente, el aspirante Kevin Valdospino, un ecuatoriano afincado en Miranda de Ebro y que acumula 17 combates profesionales y un récord de 9-6-2. Hemos trabajado cuatro técnicas, hemos visto sus fallos y sobre esas técnicas vamos a hacer el trabajo. Nosotros vamos a 10 asaltos, si sale el caos, salió, pero nosotros vamos a ganar los 10 asaltos. La velada se escenificará en la Cúpula del Milenio el próximo viernes y en ella se producirá el debut de Isa Rivero, que tras ver cómo se aplazaba su primer combate profesional el pasado mes de abril. Ahora y ante los suyos se convertirá en la primera Valle Soletana en dar el salto al profesionalismo. Todo preparado, segundos fuera, 32 años después, Valladolid tiene un campeón de España. Bueno, y confiamos en que el sábado por la mañana nos levantemos teniendo un campeón de España, Salvi Jiménez, que haya reeditado su campeonato conseguido en Madrid hace tres meses. No se han cumplido todavía. Dejamos el boxeo, hablamos de fútbol, del Real Valladolid. Ya saben, poca actualidad en torno al conjunto vallisoletano, pero sí algún nombre propio. Ayer sabíamos de la renovación de Monchu, hoy el club ha confirmado que Sergio León va a continuar dos temporadas más. Antes de luego que el delantero se ha ganado su puesto en primera división en este equipo y efectivamente el Real Valladolid ha confirmado esa continuidad como uno de los primeros movimientos en este mercado de verano que está tan incipiente por ahora. Por lo tanto, Sergio León continuará, como decimos, en el Real Valladolid. Un Real Valladolid que con su director del gabinete de presidencia a la cabeza, David Espinar, y el presidente del club deportivo Villa de Simancas ha presentado esta mañana su colaboración, su nuevo proyecto, ya lo había advertido Ronaldo en aquel desayuno de la Asociación de la Prensa Deportiva de Valladolid, para seguir potenciando el fútbol femenino aquí en nuestra ciudad y en nuestra provincia. El Real Valladolid, por lo tanto, llega al fútbol femenino en un proyecto que, como decimos, se ha presentado esta mañana. Un acuerdo de colaboración que va a ser muy similar al que el Real Valladolid ya tiene suscrito con el Real Valladolid baloncesto, que se va a extender por tres temporadas. El primer equipo del Villa de Simancas se llama Real Valladolid-Simancas, pista la equipación oficial del Real Valladolid y dispute sus partidos, en la medida de lo posible, en las instalaciones de nuestro club, en los terrenos anexos. El club va a mantener sus nueve equipos de fútbol base entre las categorías de Alevín y el Promesas, pero vamos a incorporar tres equipos exclusivamente formados por niñas, en las categorías de Benjamín, Alevín e Infantil. Si conseguimos el ascenso a Liga con Alpi, pues reestructuraremos un poquito y sí que tenemos intención de crear un B que le entraría en doble R. Si todo se da como esperamos, yo creo que en dos o tres años podríamos estar en Liga Nacional mínimo. Bueno, pues objetivos ambiciosos, sin lugar a dudas, para este nuevo proyecto de fútbol femenino en nuestra ciudad, en nuestra provincia y de la mano del Real Valladolid y del club deportivo Villa de Simancas. Y decíamos al principio, hay jugadores que se quedan, otros saldrán, en caso del baloncesto, los que se quedan, en caso del fútbol, y otros que se marchan. Definitivamente lo ha confirmado el Atlético Valladolid. Dos jugadores no van a continuar en la disciplina de los de David Pisonero. Se trata de Fischer, no ha sido desde luego su mejor año, no ha estado en el mejor momento aquí en Valladolid, no ha tenido suerte y tampoco Ramos va a continuar en la plantilla para la próxima temporada. Solo queda desearles, evidentemente, suerte en sus próximos destinos. Y vamos a finalizar el recuento de noticias deportivas de esta jornada de martes con ciclismo, en este caso con ciclismo femenino. Esta mañana se ha presentado una de las pruebas que está llamada a ser, de la Copa de España, prueba estrella deportiva de este próximo fin de semana. Y en este caso hablamos de una prueba ciclista ya consolidada y también muy relevante. Estamos hablando de unas 240, 250 corredoras. Más. Más, me dicen que más, me dicen más. Bueno, los números de ayer eran 240, hoy 300, mañana seguramente alguno más. En todo caso, más de 300 ciclistas de alrededor de unos 15 países, de 15 nacionalidades. Hablamos también de algunas de las ciclistas que están liderando ahora mismo la clasificación de la Copa de España. Por tanto, un gran nivel competitivo, un gran nivel deportivo. Pues esto es todo, esta es la actualidad deportiva de esta jornada de martes. Hoy se la hemos contado desde aquí, desde el hotel AC Palacio de Santa Ana, donde esta tarde se entregarán los premios Valladolid Es Deporte de la emisora ESAN Radio. Nada más, gracias por estar ahí un día más. Les dejamos en compañía de Beatriz Casado y la previsión climatológica, que como ven desde aquí, pues de momento es fantástica si les gusta el calor. Adiós. Adiós.